Hola, buenas tardes. Soy Miguel Lozano y les voy a platicar durante los próximos 8 minutos sobre esta pequeña reflexión que titulé El camino hacia Mr. Robot, la representación del hacker en la televisión. Como el tiempo es muy breve, he decidido leer mi participación para aprovechar mejor el tiempo. Cuando tenía 18 años, me propuse escribir una novela sobre hackers. En aquel entonces, 2001, tenía muy poca idea de cómo escribir y estaba muy lejos de ser un profesional. Sin embargo, mi principal motivación era contrarrestar las imágenes sobre hackers que con frecuencia veía en el cine y la televisión y que me parecían ridículas. Me parecían ridículas porque no sentía que representaran la realidad. Exageraban o fantaseaban y para colmo, esto no solo sucedía en los programas de ficción, también los noticieros eran culpables de lo mismo. ¿Cómo sabía que exageraban? Me formé como hacker desde que tenía 14 años. No era un experto como en las películas, más bien era alguien que simpatizaba con la comunidad y buscaba aportar el mismo de estas posibilidades. Esto por supuesto no sucedió en la escuela, sino sucedió en internet. Me eduqué mediante textos de otros hackers, muchos de estos escritos para iniciar a nuevos reclutas en este mundo del entonces conocido como el underground informático. Con el tiempo, la vida se interpuso y dejé a un lado mi borrador de novela. Estudié la maestría en estudios socioculturales y publiqué el libro Sombreros Blancos, Tres Hackers Programan un Mundo Mejor, que fue una investigación cultural sobre el tema. Esto me proporcionó una gran introspección y me llevó a conocer a más hackers en la vida real y comprender su contexto. Después de todos estos años, mi motivación por escribir esa novela, de la cual platiqué, ha disminuido considerablemente y uno de los motivos es que hoy en día existen representaciones muy certeras del hacker en la ficción. Dos ejemplos que me parecen notables son Cameron Ho, una hacker que aparece en la serie Halten Catch Fire, que se transmitió de 2014 a 2017, y también Elliot Alderson, personaje principal de Mr. Robot, serie que inició en 2015 y está a punto de terminar. Pero ha sido un camino largo para estas representaciones, alimentado por libros, noticias, academia, películas y en ocasiones los mismos hackers manifestándose públicamente. Todas estas fuentes han ayudado a una comprensión del hacker, de manera que hoy en día poseemos retratos complejos y sutiles de la vida de hackers de carne y huerzo, que han proporcionado material a los personajes ficticios. Tenemos por ejemplo a un Edward Snowden, que sirvió de inspiración para personajes como Sam Flynn en la película Tron Legacy. Para llegar a este punto, pasamos por películas como El día de la independencia, donde Jeff Goldblum y Will Smith infectan una nave extraterrestre con un virus. O también episodios televisivos, donde dos personas intentaban combatir a un hacker escribiendo en el mismo teclado de computadora simultáneamente en la serie NCIS. Estos tropos son totalmente risibles hoy en día porque la cantidad de personas que están familiarizadas con la tecnología se ha incrementado drásticamente. Es decir, el público ahora sabe cuando se crean escenas imposibles porque conoce los dispositivos. Esto ha provocado que el cine y televisión investiguen mejor la tecnología que representan para crear situaciones realistas. Este es uno de los puntos que se ha destacado a Mr. Robot, su realismo al representar la tecnología. Por otra parte, como publiqué en un artículo este año sobre el cine de hackers, con el tiempo han pasado de ser personajes secundarios a protagonistas. En los 80 vimos a Richard Pryor como hacker asistente de los villanos en Superman 3. Su participación como personaje en el filme era menor. El verdadero villano era Alex Luthor, pero la inclusión de un hacker agregaba novedad a una fórmula tan repetida como la de Superman. Aunque desde hace muchos años existen películas protagonizadas por hackers como Tron o Wargames, hoy en día esto es mucho más común. Existe por ejemplo la película Black Hat, donde un musculoso Crimson Hemsworth no solo es un hacker experto en informática, también es experto en manejo de armas y combate cuerpo a cuerpo. Mientras que en sus primeras representaciones se exageraba el poder destructivo de los hackers, hoy en día se exagera su heroísmo. Los hackers se muestran como personajes capaces de luchar contra el capitalismo o la corrupción mediante sus habilidades, y dispuestos a hacerlo, aunque mediante estrategias cuestionables. Esto coloca al hacker en una posición ambivalente, como justiciero o vigilante que rompe la ley para impartir justicia, un tropo sumamente común en televisión. Cabe recordar que el hacker que ha motivado más representaciones en cine y televisión es Kevin Bitnick, cuyo caso fue el más mediático durante los años 90. Estuvo fugitivo durante varios años, encarcelado en varias ocasiones por delitos informáticos y finalmente cuando fue capturado y procesado, parte de su sentencia incluía no utilizar computadoras durante cierto tiempo y no publicar su autobiografía. De esta forma la prensa especuló muchísimo sin que él pudiera dar su versión de los hechos. Esto creó una imagen exagerada de sus crímenes y habilidades, que se desmitificó con la publicación de su autobiografía Ghost in the Wires de 2011, justo cuando se cumplió el plazo ordenado por la corte. Por último quisiera mencionar también que los trabajos académicos como este han reflexionado ampliamente sobre la figura del hacker, y estos a su vez también están al pendiente sobre lo que la academia dice de ellos. Esto crea una retroalimentación interesante que incide en la identidad de estos individuos. A grandes rasgos este ha sido el largo camino que recorrimos socialmente para que la televisión represente fielmente al hacker. Una combinación de academia, periodismo, vida real, avances tecnológicos, un complejo entramado que nos han traído a donde estamos hoy. Lo que a mí me interesaría también es conocer hacia donde llegará ese tropo televisivo que sigue después de Mr. Robot. Eso lo veremos en la siguiente década. Muchas gracias.